Hace su ingreso. Hoy es un día. Desde donde la otra atuneladora, Micaela, excavó a la atuneladora, Adelia, derriba por completo. La primera mujer peruana graduada en ingeniería. Más de 800 metros desde la estación Cangallo hasta Mancocapa. Fuerte las palmas para este momento especial. Continuamos con la ceremonia. Querida Delia, nuestra primera ingeniera del Perú, que abrió camino para tantas ingenieras que hoy con sumo orgullo dicen, soy una ingeniera del Perú, ingeniera civil, ingeniera de minas, en fin, ingenieras industriales. Y en honor de todas las ingenieras y en el mío propio querida ingeniera, Delia Tazaico del Pino, reciba este pequeño presente, pero es un homenaje a usted y a este día tan especial para nosotras las mujeres, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dios la bendiga y que le dé muchos, muchos, muchos años más de vida para seguir viendo más tuneladoras con hombres de mujer. Muchas gracias. Fuerte los ayer, Tazaico del Pino. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, primero quiero en el vocativo hacer mi saludo a la primera ingeniera del Perú, a nuestra apreciada Delia Tazaico del Pino, para quien pido un tremendo fuerte aplauso. Igualmente, quiero saludar a las mujeres ingenieras que están aquí trabajando en esta mega obra, que va a ser de gran beneficio, no solamente para Lima, sino también para que podamos poner en imagen a nuestro querido Perú. Señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Director del Consorcio Constructor de la Línea 2 de Lima, Metro de Lima, queridas mujeres trabajadoras de la Línea 2 del Metro de Lima, señoras de la prensa, señores de la prensa, señoras y señores. Hoy, reitero, empiezo este día saludando a la más de 17 millones de mujeres peruanas, mujeres valientes, mujeres luchadoras, emprendedoras y, sobre todo, mujeres inteligentes, que día a día no solamente labran su futuro, sino que abrimos el camino para que podamos decir entre varones y mujeres nos merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. inteligentes como nuestra Adelia Tazaico, nuestra primera ingeniera peruana, quien hoy nos acompaña y en honor a ella pusimos el nombre hoy a la tuneladora que abrió nuevamente aquí, llegó a la línea del Metro, la línea 2 del Metro de Lima, aquí en el Distrito de la Victoria. Adelia Tazaico, una mujer decidida y retadora que en la década de los 60 se graduó como ingeniera de minas en la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy le rendimos homenaje a Adelia, una mujer profesional, ejemplo del aporte de la mujer peruana al país. Además, me enorgulló de participar en la supervisión del avance de las obras de la línea 2 del Metro, donde trabajan más de mil mujeres. Mil mujeres que con su trabajo contribuyen a mejorar el sistema de transporte de nuestra capital. Con ello, queda clara la importancia del rol que cumple la mujer en el país. Nos merecemos un sistema de transporte rápido, masivo, moderno, inclusivo y seguro. La línea 2 del Metro de Lima y Callao es una mega obra que permitirá unir 10 distritos entre Ate y el Callao en un tramo de 35 kilómetros que se realizarán en sólo 45 minutos de transporte. La inversión total del proyecto es de 5.346 millones de dólares. Hoy somos testigos de la llegada de la tuneladora Adelia a la estación Manco Capa en el distrito de La Victoria. Una muestra clara que los trabajos en la línea 2 del Metro siguen avanzando. La tuneladora Adelia concluirá sus trabajos de excavación de la etapa 1B en la estación Parque Murillo en Breña. Luego iniciará la perforación del túnel de la etapa 2 hasta llegar a la estación Insurgentes de Bellavista. La línea 2 del Metro es una de las obras más importantes que tenemos en marcha. Es el primer tren subterráneo que brindará a los ciudadanos un transporte rápido, lo que implicará ahorro de tiempo y de dinero. En diciembre del 2023 empezó a operar en Marcha Blanca un primer tramo de 5 kilómetros que va desde la estación Mercado Santanita a la estación Evitamiento. A la fecha ha trasladado a más de 2 millones de pasajeros. Esta línea tendrá 27 estaciones en total, sin contar los 8 que tendrá el ramal Avenida Fossett y Avenida Gambetta. La vía unirá a Tevitarte, Santanita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Cercado del Callao y Carmen de la Legua, además de beneficiar a los vecinos de Jesús María, San Miguel y La Perla. Cuando este moderno medio de transporte entre en operación, movilizará a más de un millón de personas al día y se conectará con otras líneas del tren y con otros tipos de transporte. Tenemos al frente una obra que traerá progreso y desarrollo para seguir avanzando. Toca mantenernos unidos, priorizando el diálogo frente a las diferencias. Este año 2024, seguiremos enfocados en impulsar la economía, mejorar la seguridad ciudadana y seguir dando pasos concretos para el cierre de brechas sociales que por tantos años han tenido postergados a muchos compatriotas, a muchas compatriotas. Mujeres peruanas, tomémonos de la mano y caminemos juntas hacia ese futuro que queremos para nuestras familias. Sabemos que unidas lo podremos todo, desunidas perderemos todas. Yo quiero dar un abrazo a las miles y miles de mujeres trabajadoras en todos los niveles. Seamos el ejemplo de unidad, seamos el ejemplo de colaboración entre nosotras, que aquellas envidias particulares queden en el camino. No hay tiempo para ello. Solo necesitamos abrazarnos en ese abrazo de solidaridad como mujeres, apoyarnos, apoyar a la que está debajo de nosotras y ponerlas en el punto para caminar juntas y seguir avanzando allá que está arriba, llegar y seguir apoyándonos entre nosotras. Seamos el ejemplo de unidad, seamos el ejemplo de mujeres luchadoras, seamos el ejemplo de abrir camino a pesar de las dificultades, pero en ese abrazo solidario como mujeres. ¡Vive el Día Internacional de la Mujer! ¡Viva! ¡Viva las mujeres peruanas! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ...compromiso del gobierno en la ejecución de la línea 2 del mes. ...que también cumplen un rol importante en la ejecución. ...que hermosa tierra, mis sueñas playas, ¡que hermosa tierra, mis sueñas playas! ...que hermosa tierra, mis sueñasconficería,